Desde cirugías plásticas para hacerte ver como una criatura de fantasía, hasta otras usadas por profesionales para mejorar sus habilidades, contamos las 10 cirugías más extrañas. Número 10 Una compañía llamada BrightOcular se dedica a hacer implantes en los ojos para cambiar su color. A diferencia de los pupilentes de colores que quedan en la superficie del ojo y se ven falsos, estos implantes los meten en tu ojo y casi no se puede notar la diferencia entre un ojo con implante y uno sin implante. Número 9 Últimamente los trasplantes de barba se han hecho cada vez más y más populares, especialmente en el Reino Unido. Básicamente como funciona es que por alrededor de unos 7 mil dólares un doctor toma cabello de tu nuca desde la raíz y te lo pone en donde quieras que te salga barba. Después de unas 5 horas sales del consultorio viéndote como una araña de Toy Story y unos meses después ya tienes una barba normal que sigue creciendo y creciendo. Número 8 La Poker Face o cara de Poker es cuando un jugador de Poker mantiene una cara sin expresión alguna para evitar dar información sobre sus cartas a los otros jugadores. Pero son muy pocos los jugadores que pueden tener una buena Poker Face, es por eso que se inventó Poker Talks, un procedimiento en el que te inyectan Botox en la cara de tal manera que ni queriendo puedes hacer una expresión facial. Esto cuesta 800 dólares y el efecto dura de 3 a 4 meses. Número 7 En Asia es muy común que la gente vaya con alguien a que les lea las líneas de la palma de la mano para decirle su destino. Pero claro, no a todos les gusta el destino que les cuentan. Es por eso que se inventó la cirugía para modificar las líneas de las manos y se ha vuelto cada vez más y más popular. Número 6 Probablemente seas una de esas personas que cuando sonríe se le notan unos hoyuelos en los cachetes. O tal vez a ti no te pase, pero te gustaría que así fuera. Si este es el caso, estás de suerte porque existe un procedimiento bastante simple que no toma más de 20 minutos. Y solo necesita anestesia local para lograr que tú también tengas tus hoyuelos. Número 5 Tener orejas de elfo nunca ha sido tan fácil. Todas aquellas personas que deseen tener unas orejas puntiagudas ahora pueden ir con especialistas que remueven un pedacito de la parte superior de la oreja para luego suturar los dos lados que quedan. Asumiendo que la herida sane correctamente, puedes esperar tener unas orejas como estas. Número 4 La umbilicoplastía es una cirugía para modificar el ombligo. Si a una persona no le gusta el ombligo que tiene, puede pagar alrededor de 850 dólares para que se lo modifiquen. Y aunque realmente se puede modificar de bastantes maneras, lo más común es modificarlo para que quede ovalado como este. Número 3 En países como Taiwán y Corea del Sur, las cirugías estéticas son muy populares. Y entre ellas, la cirugía para modificar la forma de los párpados es de las más comunes. Muchas personas en estos países tienen los párpados como estos, pero en su cultura generalmente se considera más guapa una persona con los párpados como los de nosotros los occidentales. Es por eso que la gente paga por tener párpados como estos. Número 2 A algunas personas mayores les cuesta trabajo hablar con claridad. Esto es porque sus cuerdas bucales son más débiles y se hacen más delgadas con el tiempo. Lo bueno es que existe un procedimiento médico para hacerlas más gruesas. Este consiste en extraer grasa del abdomen del paciente e inyectarle en sus cuerdas bucales. Y como era de esperarse, cada vez se está volviendo más y más popular, especialmente en el Reino Unido. Número 1 Esta cirugía es para personas que perdieron partes del cuerpo como la nariz o alguna oreja por un accidente o enfermedad y necesitan reponerlas. La parte faltante se crea a partir de cartílago extraído de las costillas y se implanta en alguna otra parte del cuerpo durante unos meses para que tenga un buen flujo de sangre y cuando esté lista se retira y se pone en el lugar correcto. Bueno, pues eso fue todo por este video y espero que te haya gustado. No olvides darle like y comentar qué tema te gustaría ver en el próximo video. Para que te llegue una notificación cada que suba nuevo contenido te puedes suscribir a mi canal dándole clic aquí. También estoy en Facebook y Twitter así que no olvides seguirme por ahí. Y si te quedaste con ganas de más, aquí te dejo otros dos videos para seguir quitándote el tiempo. Gracias.